Hola maestros, hoy les voy a enseñar a tocar el tema Las Aves que Vuelan de los Lumaquinos Alegres La canción está en Sol y Re Ya, vamos a hacer una demostración aquí Ya, esa era una demostración, ahora el tutorial La canción está en Sol Ya, eso sería el tutorial Ojalá les guste, comenten y suscríbanse Y eso, chao